Miro que tienes mucha ropa y luego ya no tienes, José. Me queda. Me queda en el padrillo. Parece una bruja. Ahí se ve una flor. Como que se me afigura corte y como de mujer. Tiene cierre derecho. ¿Eh? Ese es hombre. ¿Por qué tiene cierre derecho? ¿Por qué ya? ¿Qué? 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 ¿Qué verdad? Ahí, José. Como no, Tania, mira. A ver. No, si se ve bien. Te quiero. Ya quiera, ¿ves? Y con una playera. Oye, buenas. Buenos días. Les vas a decir, ¿qué onda? Me ponen con una rosa. Me ponen con una rosa. Estaba diciendo, José, pero antes mi Catrín. Pero me quedan más bonitas. Esa. Esa me gusta más a mí. Esa es la que se ve más bonita. ¿Cuál es el pantalón? ¿Cómo es? Mira. Y aquí hay el pantalón. ¿Qué ni hay que poner? Esa sí no la ha regalado. Esa sí no. Aquella está más bonita. ¿Cómo la vas a vender, José? No se quería. Me faltan dos pesos. No, ya no vas a regar. Porque a mí me dijo que no regaras. No sé.